¡Muchas gracias! Yuba Lamarile, salida pintorero, yuda Lamarile, salida pintorero, yuda Lamarile, yuda Lamarile, yuda Lamarile, estoy sorprendido, yuda Lamarile, con ese estilo, yuda Lamarile, ¿Cómo te bailes, salita? 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 ¡Luba la Marile! 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 ¡Wow, casi tú! ¡Juva a las marines! 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 ¡Ay, lejos de mi lejos! ¡Juva a las marines! Luba en las mariles Luba en las mariles Luba en las mariles Luba en las mariles